Con el consentimiento de la nieve caminaré despacio Alguien habrá que espere junto al fuego Y yo, que estaré ciega por el frío, haré paradas breves Sacudiré el paraguas y empezaré de nuevo El único secreto es no sentirse inmensamente lleno de verdades No aceptar nunca las invitaciones que la neblina sugiere Al anidar con sus disfraces de paisaje feliz De grandes sueños Alguien habrá que diga se ha perdido Alguien saldrá a buscarme Y llevará el calor de una botella Donde podré mandarte este mensaje Algo dice de mí la labor de los febre El arco iris doble Los anzuelos Las diecisiete formas que tiene el esquimal de nombrar a la nieve Y el tibetano a la conciencia Los pechos comparados con cúpulas o cántaros La barra de los bares Las películas Los cables de la luz parcelando el paisaje Las etimologías inventadas La tara de las selvas Las bombas nucleares La estupidez El odio La mentira El mal gusto El dolor Las equivocaciones Las hambrunas Las guerras El asombro El camino La retama La piedad La emoción La fiebre de un bebé El aguardiente Del sol La desmemoria Los delfines El saxo Algo dice de mí cada ser Cada cosa que ocurre Todo dice un aspecto de mí y lo señala Y quiere despertarlo Y que yo aprenda a llegar hasta el nido donde incuba sus ojos Y me invita a probarme esos ojos A mirar de otro modo lo que soy Algo dice de mí el ruido El brutal ruido Que hace casi imposible escuchar Lo que dicen de mí las cataratas O el silencio